Ah, sí, yo sé, ¿verdad? ¿Cuál era esta? Había uno que también tenía como la misma temática de Nehima, creo que se llamaba. Digo, no así, ¿no? Pero que eran un chingo de viejas. Ya, pero Nehima era diferente. No, no era así. Era otro rollo. Joder, mi cara cuando Ocio tira un anime ancestral espantador y Eris lo conoce. No puedo con este poder. ¿Pero cómo? ¿Pero si Nehima lo conoce hasta mi padre? ¿No vas a conocer a Nehima? Pero empezaste en el anime ayer, Darkrai. Yo lo conozco, pero si es legendario. Yo lo conozco, pero sí conozco a Nehima. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Aquí sí. Me rompió el internet. 2005. Este es del 2005. Claro. ¿Y qué más da? Es un clásico, es lo que es. Es un clásico, lo conoce todo el mundo que se ha metido en el anime. Es de hace casi 20 años. La segunda temporada es de Shaft. De este me hablaste una vez, Ocio. Sí. Sí, me contaste que eras fan. Pero soy más fan de Love Hina. Estaba más chido. Es que Love Hina es maravilloso. ¿Has visto Love Hina, Darkrai? Mira. Déjame. Suéltame. No has visto Love Hina tampoco. Dark, Dark. Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. El anime está chido. El especial de Navidad me hizo llorar. Pero la neta, el manga... Uy, cállate el hocico. Yo todavía sueño con el día que adapten uno a uno Love Hina. Mira. El manga es brutal. Este soy yo. Y estos sois vosotros dos. Pero si es súper conocido. Akamatsu es famosísimo. Era un mangaka que era muy famoso cuando hacía Doujins. Y el manga es mejor. Es brutal. Tienes que dar una oportunidad. Tiene acciones en plataformas de streaming de manga online. O sea, el vato... Sí. El vato creo que ya no hizo nada. O hizo, pero sigue de que puro es one shot. Pero a diferencia de los artistas de Shonen y todas esas basuras, el vato invirtió su dinero en cosas chidas, ¿eh? O sea, para impulsar el arte. Porque a él le gustaba de verdad. Eso era pasión. Es que es brutal. Es que Love Hina es buenísimo. De verdad, darle una oportunidad a Arkley. No te vas a arrepentir. Es bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir con las cien novias, ¿vale? ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!